Si yo ya estoy mal, te encuentras en el cuerpo Y yo quiero decir de lo que quiero Aunque estoy equivocada, que no tú eres correcto Miren tus sensaciones, te cierran un momento Aunque crees en tu boca, te aburres en el recuerdo Y ahí es cuando te encuentras lo que quieras pasamos Que sientas tu peligro, que vuelva a encontrarlo Porque soy una persona que siempre nos esperamos Yo era, yo era